El conjunto de Pumas Femenil se suma a la campaña del mes en la prevención contra el cáncer de mama y utilizará un uniforme especial en su partido ante las Esmeraldas de León el próximo 19 de octubre dentro de la jornada 15 de la apertura 2019 de la Liga BBV AMX Femenil. La prenda que portarán las universitarias es de color rosa, el mismo de la campaña, con el imagotipo del Puma, los patrocinadores y los vivos de las mangas y el cuello en color azul marino, destacando el contraste. El jersey estará disponible a partir de este 11 de octubre en su versión de juego para mujeres y podrá adquirirse en la tienda oficial del conjunto Aurea Azul que se encuentra ubicada a un costado del Estadio Olímpico Universitario, aunque se espera que dentro de las próximas semanas pueda encontrarse en las tiendas deportivas del país.